Eh, prométeme una cosa, que no oiré tus rezos. Te prometo que no los oirás. Suéltame, idiota, o te rompo la cara. Será la última cara que veas, hombre importante. No te acerques o te escupo a la cara otra vez. ¡Edward, aparta! Thompson se ocupará de él. ¡Fuera! No necesito a nadie, estúpidos. Eso, chico, escoge a tus amigos. Hasta luego, Rocky. No tardaremos mucho. Pronto estaremos juntos. Rocky, por favor. No. Hasta pronto. Adiós, Rocky. Que el señor se apiece de ti. No, 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 no quiero morir. No, 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 por favor. No quiero morir, no quiero morir, por favor. No quiero que me quiten, por favor, dejadme. Dejadme que me vaya. Por favor, no me vayas. No, dejadme. No, 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 no quiero morir. No, 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 no. Esa rata miedosa me iba a escupir en un ojo.